Aunque no me aceptes rosas Quiero encontrar otra manera con la que te puedo enamorar Yeah, yeah Qué mujer tan asombrosa Yo solo anhelo que algún día me brindes una oportunidad Yeah, yeah No me niegues tus besos Disculpa si me puse romántico No volverá a pasar Así que no la ven de amor Ella no quiere enamorarse Su corazón es como un iceberg, no sienten, no Así que no la ven de amor Ella no quiere enamorarse Proteger sus sentimientos es una ilusión No, no No, no No le hablen de amor No está interesada en una relación No, no No, no No le hablen de amor No le importa nada No lo intentes, no Hey, negocio te has vuelto En tu trampa yo me he quedado envuelto No, no Tu piel es vicio Haz el sacrificio No mates tus esperanzas de amar Tus queridos estoy preso Para enamorarte no hay perifar Ni precio Permiten la señala del amor Sin turismo del placer Despojala del dolor Y aprenda lo que es querer Tuyo Si supieras no me importa el orgullo Mis amigos dicen que estoy mal Que de ti yo no me puedo enamorar Tuyo Si supieras no me importa el orgullo Mis amigos dicen que estoy mal De ti me quiero enamorar Así que no la ven de amor Ella no quiere enamorarse Su corazón es como un iceberg No sienten, no Así que no la ven de amor Ella no quiere enamorarse Proteger sus sentimientos en la ilusión No, no No, no No la ven de amor No está interesada en una relación No, no No, no No la ven de amor No le importa nada No lo entiendes, no Aunque no me haces desfazas Quiero encontrar otra manera Con la que te puedo enamorar Yeah Yeah No, no No, no No, no Si no me Lo que tú quieres Quieres Dime niña ¿Qué es lo que tú quieres? No, no No, no No, no No le hable de amor No le importa nada No le intentes, no No le importa nada Muchas gracias México